Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¿Ya viste esta nueva función de Roblox? Pues quédate en este video Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Pues el día de hoy les traigo un video que la verdad me lo estaban pidiendo bastante Es una tremenda locura chicos La verdad, lo que me habían pidido este video Mucho, mucho, mucho Y pues muchos me están diciendo Android, es que tengo un amigo que tiene Robux Y pues quiero que esos Robux se vengan pa'ca Venganse pa'ca, diamantes pa'l free Y pues todos quieren O sea, de que un amigo tiene Robux Y que desea ese amigo pasarles a ustedes Y pues el día de hoy les enseñaré Como ustedes lo pueden hacer Este es un tutorial que la verdad Más me ha servido a mi Que me sirve bastante y me continúa sirviendo Apuesto a que de repente pasa De que, ah, tengo un amigo Tengo un primo O tengo otra cuenta Y quiero pasar los Robux de allá pa'ca Pues el día de hoy les traigo este tutorial Para que ustedes lo puedan hacer Ya saben chicos Y ya saben chicos Deja tu like Deja tu like si te gustan los Robux Deja tu like si quieres Robux Más Robux en tu cuenta Y pues deja tu like Para no perderte los próximos videos que se vienen Que se vienen tutoriales bastante buenos al canal Y los invito a todos los que sean nuevos Que seguramente hay un montón Que a lo mejor tu verificas Si no estas suscrito al canal A lo mejor tu no estas suscrito Suscríbete ahorita mismo Porque se vienen tutoriales bastante buenos En donde les enseñaré por ejemplo A el próximo tutorial que se viene La verdad no se cuando lo subo Por eso les digo Suscríbanse Es este tutorial En donde les enseñaría a hacer Items de Roblox Como esta cadena Como esta 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 máscara Y ponerlos a subir aquí Personas como tu Como yo Están vendiendo estas cosas Miren Por ejemplo si me meto aquí Esta es una persona Este 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 Como esta persona va a ganar Más Roblox que nosotros Pues el día de hoy les enseñaré Les estaré enseñando Como ustedes pueden hacer esto Por ejemplo este Este calvo Este calvo está haciendo Miles de Roblox Vendiendo su cadena Y pues O sea Ustedes también lo pueden hacer Así que Les enseñaré como Suscríbanse Y estén pendientes del canal Y sobre todo comenten Estén participando Miren Todas estas personas están vendiendo Y están ganando Miles y miles de Roblox Incluso hay personas Que se les hace famoso el item Y hasta millones de Roblox Entonces Pues No te quedes fuera Suscríbete Para que no te pierdas ese video Entonces Pues nada No me enrollo más Y vamos a comenzar Con el tutorial del día de hoy Y pues comenzamos Con el tutorial del día de hoy Recuerden seguir los pasos Tal y como se los voy a dar Chicos Y pues También avisarles De que esto es obviamente El mismo Roblox Te lo permite hacer No es nada El otro mundo No te van a banear O sea Realmente lo que vamos a hacer Es un tutorial bastante básico Que Pues El mismo Roblox Te permite Entonces pues nada Recuerden La cuenta que no tiene Robux Pues tiene que seguir Los pasos que les voy a dar A continuación Y pues ya la otra cuenta Tiene que hacer lo otro Entonces Ustedes se van a dar cuenta La verdad No tiene mayor complejidad Y yo les iré explicando Detalladamente Todo Así que No adelanten el video No lo O sea Ustedes Mírenlo Entonces pues nada Vamos a comenzar Ustedes van a estar viendo el video Tal que así Para este tutorial En la descripción Les voy a estar dejando un link Que va a decir Tutorial aquí Y en los comentarios También se los voy a dejar fijado Un link Que va a decir Tutorial aquí Ustedes le dan click A cualquiera de los dos Yo le voy a dar lo que sea Y pues los va a mandar Directamente A esta parte A este sitio En donde te enseñará Y bueno pues el link Lo van a tener en la descripción Corran todos Y chequen el tutorial Que les va a servir bastante Puesto a que como todos Ya sabemos El principio es básico Como todos ya sabemos Chicos Todos en nuestra creación De nuestro perfil De Roblox Siempre tenemos La opción de creaciones A un lado de información Creaciones Tenemos esta opción En nuestro perfil Este Siempre nosotros Vamos a tener Algún tipo de juego aquí Yo tengo varios Porque pues ahí Los fuimos modificando Pero ustedes todos Van a tener Obi Obi de su nombre Obi de no se que Y Estos 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 Estas partes Ustedes simplemente Se meten chicos Y ustedes mismos Pueden crear un game pass Esto les va a servir bastante Todo esto Se nos explica el tutorial Que les dejaré En la descripción Todos vayan y chequenlo Igual Entre todas las personas Que vayan Y comenten por allá Si se van hasta abajo Pueden comentar Como en los videos de YouTube Comenten algo De que ven de parte del video Y también van a ganar Robux Pero chequen el tutorial Que les va a servir bastante chicos Por ejemplo Aquí hay game pass Aquí si le das a añadir pase Pues puedes meterle más game passes Aquí solamente le das experiencia Seleccionas la experiencia Que tú quieres agregar el game pass Y pues aquí te da toda la información Toda la información que necesitas Incluso información de más Por si no lo saben chicos Ahora si las personas juegan En tu juego Ahí están jugando Pues estás ganando Estás ganando Robux La verdad es una tremenda locura Dice monetización Y ahí dice Y ahí dice las últimas 72 horas Como mi juego no lo juegan Pues Pues no se gana nada Pero Ahí pueden ver De que por ejemplo Le puse que en los 90 días Y mi juego ha generado Un total de 27 Robux La verdad está bastante padre Porque simplemente Estén jugando Estás ganando Robux Y pues también tiene opciones Por ejemplo esta La de adquisición Creo que es No Adquisición no Es monetización Ah no Monetización no es Por cuáles de aquí Por eso les digo Que chequen el tutorial Que van a tener en la descripción En donde explica cada paso Y bueno chicos Ya está checando el tutorial Pues por eso les digo Vayan y chequen el tutorial Está aquí en Objetos de asociación Aquí game passes Y aquí pueden crear Los game passes Ustedes chicos Y poner la cantidad Que los desean vender Por ejemplo Estos game passes Yo los estoy vendiendo En 10, 10, 10, 10 Pero ustedes los pueden modificar Y ponerlo en 100, 200 Es la cantidad exacta Que es su amigo O tú te vayas a pasar Otra cuenta O como le vayas a hacer Ahí le ponen La cantidad necesaria Y pues ya Solamente tú Te copias el link Del juego En cuestión Te vienes Con la cuenta De tu amigo De tu hermana O él Le dices que lo haga Y ya solamente Compran el game pass Y los robux Te van a llegar a ti Ojo Por ejemplo Si tú vendes algo De 100 O de 10 robux Por ejemplo De 10 robux Solamente 7 Te van a llegar 13 Queda robux Con ellos Por la comisión Si pones de 100 Pues 70 Te van a llegar Así para que estés enterado Porque van a decir Si yo me mandé 300 Y nomás me llegaron 200 Y tanto Pues es por eso Entonces pues nada chicos La verdad es una forma Bastante fácil Bastante rápida Otra forma En la cual Está mucho más padre Es gracias a un grupo De robux Como les digo Ahí te da todas las opciones Aquí en este tutorial Pero de igual manera Los invito A que lo chequen La verdad está bastante padre Y algo muy interesante Es que incluso este sitio Te enseña Cómo conseguir Estos Encontrar grupos De robux Sin dueño Y pues Estos grupos De robux Sin dueño Como ya saben Un grupo de robux Pues es bastante fácil De manipular Se puede decir Los robux Puesto a que Pues tienen más 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 cosas Se puede decir Más cosas Y así pues Distribuir los robux Entre todas las personas Que estén dentro del grupo Como yo le hago Entonces pues nada chicos Espero que les haya gustado Este tutorial En si Es bastante sencillo Chequen el tutorial Que van a tener En la descripción Y pues Ahí te explicará Paso a paso Incluso Si ustedes No saben Hay formas de vender Ropa en Roblox Que los pueden hacer Bastante ricos Y pues este tutorial Te enseña todos los trucos Todas las Y desde el primer día Van a lograr vender bastante Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós